Baguada continúa atrayendo inestabilidad a nuestra zona y provocando aguaceros copiosos. Detalles con el SuperDuperMax en esta edición de Noticentro que comienza ahora. Asaltantes le disparan a joven en la cara y luego se apropian de su vehículo. No obstante, estos son arrestados y entre ellos figura un menor. Saludos amigos, buenas tardes. Un joven universitario fue asesinado anoche en el municipio.